La famosa Moni Vidente ha revelado en una entrevista que la salud de Laura Bosso está en grave peligro. Punto mucho se ha especulado acerca del regreso de Laura Bosso a la televisión después de que las autoridades la estuvieran tras ella, y ahora, Moni Vidente ha revelado todos los detalles de su visión respecto a esta situación en una entrevista. Laura Bosso se encuentra a profuga de la justicia desde el pasado mes de agosto, cuando un juez la vinculó a proceso por el delito de evasión fiscal, ordenando su presentación inmediata ante las autoridades. Y aunque hasta el momento no se sabe el paradero de la presentadora, su abogado enfrentó el escándalo y reveló los motivos por los que su cliente prefirió evadir el proceso penal en su contra. Si deseas conocer más acerca del proceso de prisión preventiva que enfrenta Laura Bosso, y las declaraciones que ha compartido la vidente más famosa de México, a continuación La Verdad Noticias te comparte todas las declaraciones. En una entrevista con Moni en YouTube habló sobre la situación fiscal en la que se vio envuelta la conductora, y que sus declaraciones han sido puras mentiras. Sin embargo, Bosso amenaza con regresar a la televisión, y provocará ratín por el simple morbo pero esto no durará. Al mismo tiempo, Moni afirma que estas situaciones fraudulentas en las que ha sido partícipe no son más que energías negativas que se convertirán en enfermedades graves de salud. Punto, ¿Regresará Laura Bosso a la televisión mexicana? Laura Bosso aseguró en sus redes sociales recientemente que ella jamás vendió una propiedad embargada, que su falta de responsabilidad fue confiar ciegamente en sus contadores. Laura afirma que por supuesto regresará a la televisión para limpiar su nombre ya que todos los cargos de los que se le acusa es inocente. Moni Vidente aseguró que al final del día la verdad saldrá a la luz en una revista que se publica todos los martes.